¡Suscríbete al canal! Este es mi auto y mando yo Quiero que Star no escape, no No ayudarás porque no hay magia Star volverá, dará las gracias ¡Ayuda! 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 Me gusta rimar, un gran genio soy El pequeño, mi amigo es hoy Tanto cartel que no quiero ver ya Marco muy tranquilo y calmo ya Oscar, ¿podrías mirar por dónde vas? ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Son tan tiernos! ¿Qué? Mami no tiene tiempo para jugar ¡Ayuda! 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 ¡Ahora es tu turno en el micrófono! Gran canción, número uno ¿Ahora nos podemos concentrar para que Star recupere su varita? Estoy contigo, Marco, pero no creo que la alcancemos antes de que... ¿Zumidero? ¿Un sumidero? Buen trabajo, Ala Si esos perros al menos llevaran cascos Ojalá tuviésemos algunos ¡Spar! ¡Pedalea en reversa! ¡Funcionará! ¡Confía en mí! ¡Oh! ¡Ya no confío más en ti, Marco Díaz! Además, estoy avanzando Pedalear hacia atrás no tiene sentido Entiendo cómo se siente Yo tampoco puedo detenerme No tengo frenos Ni volante ¡Amigos! ¡A un costado! Abrázame fuerte ¡Star! ¡Rápido, la varita! ¡Usa tu magia! ¿Qué? ¡Oscar! ¡Star! ¡Espera! ¡Tu varita! ¡Eclipse total! ¡Marco! ¡Star! ¡Waaaaaah! ¡Maaaaaah! 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 ¡Maaaaaah!